Un Maneversiados, Dj Combs Chupi 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 Ch Ay, tú te vienes o te vay, ay, tú te vienes o te vay, ay, no me digas que te vay, que consigo una pregunta de tú y para tu lado. Dame un chupi chupi, que yo lo disfrute, a ver a los putis, tráigate los tutis, dame un chupi chupi, dale ponte gugui, que vaya la lugui, que sea como el barrio marri. Dame un chupi chupi, que yo lo disfrute, a ver a los putis, tráigate los tutis, dame un chupi chupi, dale ponte gugui, dale ponte gugui, que vaya la lugui, que sea como el barrio marri, noche de la linda, te voy a dar un chupi chupi en la piscina, te voy a dar candela sin caja, solana, y el fijo que sea una vecina. Dame un chupi chupi, que yo lo disfrute, a ver a los putis, tráigate los tutis, dame un chupi chupi, dale ponte gugui, que vaya la lugui, que sea como el barrio marri. Dame un chupi chupi, que yo lo disfrute, a ver a los putis, tráigate los tutis, dame un chupi chupi, dale ponte gugui, que vaya la lugui, que sea como el barrio marri. Es que cabe el asqui, todo interior sin el asqui, pa' que se vaya a la buraki, tú tienes yo me voy, como hacemos mamas, que le quito no es de carne mamas, esto es de plástico. De plástilina, mi china, vámonos directo pa' la china, pa' que se bote la adrenalina, dame un chupi chupi en la cocina. Dame un chupi 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 en la cocina. Dime si te piensas que te pegas y hago mechi A la recubrechi, lléname de bechi Sabes con la lengua que te voy a dar Papita vamos a los cintiokis Que yo te lo quito y te lo quito y te lo quito Te lo quito y te lo quito y te lo quito Para que papi te lo quito Si no quieres buscar tu problema La voy a vivir a la buena Dale un chupi chupi a la cena Que estoy loca por verte en la escena Chupi 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 ma Que te pone brava ma ma Chupi 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 ma Que te pone brava ma ma Dale un chupi chupi que yo no disfrute 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 Chupi, chupi, de tequila, aquí está tu papita que te aniquila, en la cama me pongo como gozina, me pongo más feo que a los monstruos de trinta, estoy echándote pila, la cama de mi cuarto se alquila, introdúcete en la fila, una pregunta mami, tú te despila. Vamos a dejar el Audi, vamos de Suzuki, con la cana frío que es aquí con Jalentuti, que nos vamos de para los Jalentuti, de rico, rico, pa' que tú lo disfrutis. No me detengo yo, pero te voy a dar lo que tú quieres, el limón está que es con el presente, oye, ve, qué más tú quieres. Chupi, 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 chupi Damos chupi chupi, que yo lo disfrute, dámelo a los putis, tráigatelo tutti, damos chupi chupi, dale ponte cookie, apaga la luz y que se fue mal pa' yuki, yo soy un poco descarado, el malcriado, un malcriado, agárrate, agárrate, que te caes, este año vivo malcriado.